La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! No permitamos que haya una víctima más Hagamos un frente de todas las fuerzas que no encierre ni una vez ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! ¡Se va en el zapo de paramilitar! ¡Que nos entera, que nos financia, que nos sabe muy bien! ¡No podremos frente a la agresión! ¡Tenemos un ropa en los pies! ¡Quítanos otra vez esta vez! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! ¡Organicemos la autodefensa! ¡Vamos a por ellos! ¡Allí donde estáis! ¡Alerta antifascista! ¡Alerta antifascista! ¡No podemos esperar nada del gobierno que protege y ampara asesinos! ¡Pues todos sabemos del fascismo! ¡Es la calle del capitalismo! ¡No! ¡No! ¡Alerta antifascista! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! ¡Alerta antifascista!